Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros, esos dos ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros, esos dos ojitos hechiceros Y de Puebla para el mundo, Sofía Escobar y los papis R.A.7 Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros, esos dos ojitos hechiceros Mira, se parecen tus luceros, esos tus ojitos hechiceros Desde la Universidad de la Cumbia, los papeles Y no me mires, hechicero Esos tus ojitos lindos, hechiceros, mira, se parecen tus luceros Esos tus ojitos lindos, hechiceros, mira, se parecen tus luceros Mira, se parecen tus luceros, esos tus ojitos hechiceros Mira, se parecen tus luceros, esos tus ojitos hechiceros Cuando me miran siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas caerán, lindas rosas que florecerán Cuando me miran siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas caerán, lindas rosas que florecerán Los papis Los papis R.A.7, el grupo que toca padre Esos tus ojitos lindos, hechiceros, mira, se parecen tus luceros Esos tus ojitos lindos, hechiceros, mira, se parecen tus luceros Mira, se parecen tus luceros, esos tus ojitos hechiceros Mira, se parecen tus luceros, esos tus ojitos hechiceros Cuando me miran siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas caerán, lindas rosas que florecerán Cuando me miran siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas caerán, lindas rosas que florecerán La luz de tus ojos, lágrimas caerán, lindas rosas que florecerán La luz de tus ojos, lágrimas caerán